Los orígenes del tango se remontan a finales del siglo XIX en la cuenca de Río de la Plata. Era un ritmo bailado por los sensuales ademanes que conocemos bajo la mirada crítica de la iglesia y la gente de alta sociedad. Originalmente fue música y danza de las clases populares. Nació así como un lenguaje en común entre los nativos criollos, inmigrantes europeos y descendientes de esclavos africanos. No tenían la misma lengua pero compartían los compases. La raíz del género es multiétnica y pluricultural. Una mezcla de candombe, milonga, polka y vals, entre otros géneros musicales. Mixtura que se transformó en ese producto tan particular que hoy nos representa en todo el mundo. Para explicar la aparición del género y su desarrollo se lo puede analizar en diferentes etapas. Las primeras representan su origen y consolidación. Entre ellas se encuentran la guardia vieja. Durante esta etapa los protagonistas del género musical eran originalmente la flauta, el violín y la guitarra. Podemos destacar de esta época a Roberto Firpo y Francisco Canaro. La primera canción del género formalmente creada es el entrerriano. El autor a quien se atribuye esta obra de 1897 fue el compositor y pianista afroporteño Anselmo Rosedo. El entrerriano sería así el tema que dio origen a la llamada guardia vieja. Francisco Canaro, por su parte, fue un compositor, bionista y director de orquesta uruguayo, nacionalizado argentino en 1940. Fue el autor de la famosa canción Se Dice de Mí, popularizada por Tita Merello, en 1954. Roberto Firpo fue quien integró el piano dentro de la típica orquesta tan negra. El emblemático tema La Cumparsita, compuesto por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, fue estrenado por él. La Guardia Nueva La Guardia Nueva se caracterizó por sextetos que incluían el bandoneón, el violín, el piano y el contrabajo. Pero lo principal de esta etapa es que comenzaron a popularizarse los cantantes. Por supuesto, Carlos Gardel es la principal figura de este periodo. Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor argentino de origen francés o tal vez uruguayo, como afirman algunas hipótesis. Carlitos tuvo esa infancia castigada por la adversidad que parece caracterizar a todo héroe triunfador. Su madre, Berté Gardel, nunca llegó a saber con exactitud quién era el padre de aquel hijo, nacido el 11 de diciembre de 1890 y bautizado con el nombre de Charles Romualdo Gardel. A Carlitos, de su adolescencia, se lo caracterizaba como un muchacho despierto, simpático y cuya única ansia consistía en alcanzar el lujo de los ricos y ganar montañas de dinero. Con 18 años, desempeña toda clase de pequeños trabajos y ya deja oír su voz en esquinas, reuniones familiares y garitos. Su interés y sus aptitudes lo inclinan hacia el tango canción o tango con letra, escasamente cultivado hasta ese momento. En efecto, el tango estaba por entonces culminando su proceso evolutivo que lo había llevado de ser una música alegre, que se bailaba de forma un tanto procás en la fiesta de las clases populares de Buenos Aires, a convertirse en un lamento cantado, una música nostálgica y una música desagarrada que a los porteños acomodados habían aprendido a admirar y a bailar, y que Gardel estaba destinado a dar a conocer en todo el mundo. En 1915, formó pareja con José Razzano, y es así que desde 1917, esta dupla se cansaba de fascinar a todo el público. Se mantendrían juntos hasta 1925, año en que Gardel debió partir solo hacia Europa. José, por su parte, sufría de una enfermedad de la garganta. Luego de una gira fantasiosa por Europa, plagada de éxitos principalmente en España y Francia, a Gardel, en 1934, le tocó volver e iniciar una gira por toda Hispanoamérica, provocando el delirio. Los teatros se llenaban de un público rendido al cantante argentino, que lo aclamaba y lo continuaría aclamando hasta después de su muerte, en 1935, por un accidente de avión. Su forma de cantar los pequeños dramas existenciales de sus tangos significó una revolución. Nadie fue ni será capaz de imitar el fraseo de Gardel y su habilidad para metamorfosearse en los personajes de sus canciones. Además, su figura simpática, mezcla de pícaro y castigador siempre ven, vestido y repeinado, se convirtió en un modelo para los porteros. Ahora es un triunfador nato, modelo de El que llegó. Un mito riomlatense, admirado por los hombres y adorado por las mujeres para la eternidad. La Edad de Oro En la década de los 40 fue el boom del tango en Buenos Aires. Se popularizó el consumo de género en ámbitos en donde, hasta el momento, no se había escuchado. Además, comenzó a sonar en otros países. Podemos destacar de esa época a figuras como Osvaldo Pugliese, Edmundo Rivero y Roberto Goyenche. La radio y el cine se encargaron en esta época de difundirlo. La venta de discos creció y se popularizaron los bailes con orquestas en vivo. En los cafés y confiterías de Buenos Aires sonaba el género y hasta en algunos de ellos también se bailaba. La avenida Corrientes era el núcleo de la movida tanguera. A fines de la década del 50, el folclore y el rock and roll comenzaron a pasar al frente. Por estos años, Astor Piazola le dio al género un giro radical. Inventó un estilo vanguardista con la incorporación de armonías y contratiempos propios del jazz. Aún así, y con el paso del tiempo, el tango argentino siguió sonando. Sin duda, el tango es y será para siempre un símbolo tradicional y cultural de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!